A lo mejor tú piensas y dices, pero usted pudo haberse quedado con una buena cantidad de dinero, hubiese participado del reparto de ese botín, y tranquilo, y no sale de su estado de confort. ¿Y cómo me voy a sentir yo cuando veo niños que se están muriendo en hospitales por falta de un medicamento? ¿Cómo me voy a sentir yo eso? Entonces, bueno, todo eso me movió, por supuesto, y me atreví a dar el paso que di. Usted no tiene la gobernanza. Controle usted su salida. Deje que el pueblo cede el propio gobierno, libere las instituciones, y usted no va a ganar. Eso no se lo dije, por supuesto, pero yo esperaba que él me preguntara y que se generara el debate, y cuando él me preguntara yo le decía, mira, usted no va a ganar, y no conviene que sea usted el que esté al frente. Ponga otro, que va a perder también, deje que participen todos los actores políticos, dejen que haya el ejercicio de la democracia real y verdadero, tal y cual como está contemplado en nuestra constitución. Ponga otro, que va a perder también.